Este es el primer sector, este es el segundo sector y este el tercero. Todo esto conforma la comuna Altos de la Florida o el barrio Altos de la Florida de la comuna 6 de Soacha. 20 o 30 familias llegamos por primera vez por ahí en 1990, desplazados de nuestras tierras hasta acá. Y nos metimos a lo que hoy es hoy el primer sector, en donde había puro monte, no había agua, luz, nada. Nos tocó arrancar de cero y construir nuestra casa con materiales que encontrábamos por ahí. Y así fueron llegando muchas más personas, no solo desplazados, hasta que se formó el segundo sector en 1994 y el tercero en el año 2000. Fuimos engañados, llegamos acá pues claro por necesidad. Muchos son desplazados, otros son desplazados sociales, socialmente, económicamente de Colombia. Entonces estamos primero que vivimos demasiado de muchas partes, ¿cierto? Acá hay de todos los departamentos. Y segundo pues hemos llegado por esas circunstancias, o sea que es como seguir, es buscar la manera de cómo dejar un futuro a nuestros hijos sobreviviendo todavía, común y corriente. Estuvimos muy solos al principio, pero nos unimos y nos organizamos para poder hacer valer nuestros derechos. Luchamos y luchamos, y seguiremos luchando. Y así empezarán a llegar desde el 2001 instituciones, entidades, ONGs, como Médicos Sin Fronteras, e instituciones como la Embajada de Noruega, para ayudarnos a construir nuestro futuro. Ya en 2005 llegó las Naciones Unidas a Soacha y en 2006 hicieron un diagnóstico participativo. Al principio no sabíamos qué eran y para qué servía eso, pero Naciones Unidas y otras entidades, como la Defensoría del Pueblo, hicieron visitas a casas. Participamos jóvenes y adultos a recoger información sobre nuestra situación. Ese fue nuestro primer trabajo coordinado entre sectores. En Alto de la Florida iniciamos este programa del TSI a mediados del año pasado, para ser más exactos, en junio del 2012. Una de las razones de la intervención del TSI en Alto de la Florida es un diagnóstico participativo que lideró el ACNU en el 2006, evidenciándose algunas problemáticas que están muy relacionadas con los ejes de intervención del TSI. Hablamos en este caso de mejoramiento de las condiciones de vida, de fortalecimiento organizativo e institucional y de protección y derechos de las víctimas. Todos estos ejes los hemos venido trabajando en un plan de acción, con actividades, proyectos, acciones, planes concretos para la comunidad. Y lo hemos venido trabajando muy de la mano entre la institucionalidad, la comunidad y también con la intervención del Ministerio Público. En el caso de mejoramiento de las condiciones de vida, hay un tema que es muy importante, es el tema tierras y legalización del barrio. En ese sentido se ha venido acompañando al municipio y a la comunidad en una ruta de legalización del barrio. En términos de vivienda y acceso a servicios básicos como educación, agua, alcantarillado, salud, para solventar un poco la problemática de la educación, se ha construido una infraestructura educativa. Allí se atienden metodologías de educación flexible, como alfabetización y aceleración del aprendizaje, además de primera infancia. Se atienden niños desde los 3 hasta los 17 años. En temas de acueducto y alcantarillado, la Gobernación de Cundinamarca tiene ya los diseños del acueducto y actualmente se está en proceso de los diseños de alcantarillado. En términos de fortalecimiento organizativo e institucional, con la comunidad se ha venido trabajando muy de la mano con los líderes y las juntas de acción comunal de los cuatro sectores y se ha venido fortaleciendo mucho también el trabajo con los jóvenes. Los jóvenes es el grupo más fuerte de la zona. En relación a protección y derechos de las víctimas, se está funcionando en Alto de la Florida un consultorio jurídico que lo está trabajando la Universidad Nacional y ellos atienden a la población desplazada y víctima asentada en el sector con atención jurídica y psicosocial para la población. En el tema de desarrollo económico hemos venido trabajando en la construcción de algunos planes de negocio para que las familias de la comunidad puedan mejorar sus condiciones de vida y al mismo tiempo que estos planes de negocio puedan beneficiar a la comunidad en general. Se han sido con unos criterios básicos de qué negocios le hacen falta a la comunidad para mejorar sus condiciones de vida. Este es un terreno muy complicado, entonces por ejemplo que tengan una tienda más cercana donde consigan todo lo que necesitan sus familias, que puedan adquirir los implementos sin tener que bajar hasta Soacha. Entonces digamos que en ese marco hemos logrado la creación de 16 unidades de negocio de 16 familias del sector. Llevamos un proceso muy interesante con ellos porque no es solamente el proceso de crearles el negocio sino de capacitarlos y de formarlos, de acompañarlos psicológicamente. Lo hemos hecho con una institución que se llama Corporación Dios es Amor se da. Me ha parecido excelente sobre todo por el tema de jóvenes, porque aunque se había tratado de hacer la cobertura de jóvenes, los jóvenes no estaban llegando a los programas. La formación de líderes me parece excelente porque a veces decimos líderes pero no sabemos nada sobre los procesos y sobre todo cómo guiar definitivamente a las familias. Porque realmente en una comunidad como esta el peligro son más los malos que los buenos que llegan. Y lamentablemente los jóvenes acá estaban tomando un rumbo que no era. ¿Por qué? Porque había falta de oportunidad de trabajo. Y con los proyectos, imagínense, ya después de no tener un trabajo estable, tenerlo en estos momentos y saber que puede ayudar a más jóvenes de la comunidad es genial. Reto es uno de los más grandes, lograr la legalización del sector. Si no se logra esto, nos van a sacar a todos, nos van a sacar del barrio porque ya nosotros tenemos una orden de desalojo y que es gracias al mismo proyecto que se logra una negociación. Entonces decir, sí me tiene... Yo digo que es uno de los retos más grandes, lograr la legalización del sector para lograr unos servicios dignos. Porque por fin, después de muchos años, nosotros pelear por agua y alcantarillado y es algo que también agradecemos. Entendemos que nosotros no podemos pelear por agua y alcantarillado. Nosotros tenemos que pelear es por la legalización de nuestro sector, pero con herramientas valideras, claro está. Ya siendo legales podremos tener más beneficios y poder salir de los problemas que tenemos. Esa es una de nuestras mayores fuerzas que nosotros hacemos, de nuestro mayor trabajo que hacemos acá, es la restitución de derechos en todos los ámbitos. Mi sueño es ser piloto de avión y llegar personas. Poder hacer una carrera, terminar una carrera que dejé iniciada y sacar adelante a mi familia. Decir que vivir en este sector también se pudo soñar gracias a los proyectos de ustedes, a esas capacitaciones, porque fue en una de esas capacitaciones donde ella entendió qué era lo que quería hacer en su vida.